Cuando me besas No hay palabras que se puedan decir Cuando tu corazón y el mío se tropiezan Princesa Eres todo un rompecabezas Princesa Cuando me besas Se me dobla el corazón sin ti Y tú eres la que me lo interesa Princesa Eres todo un rompecabezas Más complicado que un juego de mesa Y dame un beso de esos que a mí me interesan Y dame un beso de esos Bésame Bésame que ninguno de los dos Sabemos si pasa otra vez Que beso más rico de lo que tú crees Dame un beso de esos que a mí me interesan Y dame un beso de esos Repítelo Y dame un beso de esos que a mí me interesan Y dame un beso de esos Dame dos besos Dame dos besos Como un dispain Que en eso debe ser yo tengo mi maña Dame tres besos Como en Francia Pa' hipnotizarme con tu fragancia Dame cuatro besos Como en Europa Y después del quinto cago con la ropa Dame solo un beso Como en Puerto Rico Que de todos los besos Ese es el más rico Bésame Bésame Que ninguno de los dos Sabemos si pasa otra vez Para 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 Bésame Bésame Que ninguno de los dos Sabemos si pasa otra vez Que beso más rico de lo que tú crees Pa pa para para pao Que beso más rico de lo que tú crees Cha para acá Para 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 pao Que beso más rico Dame dos besos Como un dispain Que en eso debe ser yo tengo mi maña Dame tres besos Como en Francia Pa' hipnotizarme con tu fragancia Dame cuatro besos Como en Europa Y después del quinto cago con la ropa Dame solo un beso Como en Puerto Rico Que de todos los besos Ese es el más rico Bésame 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 Que ninguno de los dos Sabemos si pasa otra vez Bésame, que ninguno de los dos sabemos si pasa otra vez Que beso más rico de lo que tú crees Que beso más rico de lo que tú crees Que beso más rico de lo que tú crees Que beso más rico de lo que tú crees Que beso más rico de lo que tú crees